como la comunidad de vecinos de la serie la que se avecina si es como definió un socio a la gestión de Laporta y así es como el responsable del Barça que le respondió aceptó dicha comparación así que tenemos a Tomás Rubio con el que vamos a ver si realmente la que se avecina merece esa comparación vamos a ello hola a todos hoy es domingo y estamos aquí con Tomás el día del señor y que bienvenido Tomás vamos a hablar de muchas cosas para empezar del Barça como no de como es de la que se avecina vamos a hablar de una asamblea que mira yo y ya ya no me circunscribo la del Barça yo ponía un tuit a raíz de la del Barça mientras veía la del Barça ponía un tuit un tanto polémico que decía en el que decía esto decía las bochornosas asambleas de compromisarios de cualquier club evidencian que las sociedades anónimas deportivas son modelos calientes de sentido y eficacia para la gestión del club se justifican para legitimar la soberanía del socio cuando la mayoría no demuestran interés ni capacidad con la última frase es la clave es que no les importa no les importa un carajo a los socios el club no nada nada que les fichen a sus jugadores la mayoría no yo todos son una minoría la que la que les importan estas cosas entonces no 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 una minoría pero absurdamente minoría no te creas o sea es que yo lo he dicho o sea después twitter ahora vamos a hablar del Barça pero lo inscribo al Madrid estoy convencido que ni el 1% 1% de los compromisarios irán a la asamblea que será principios de noviembre ya por fechas se van a ir con las cuentas leídas un 1% ni un 1% es que yo lo que veo de los socios es que van a lo suyo es un socio pues yo tengo mi abono y a partir de ahí nada más nada más vamos a situar la del Barça ya es especialmente rogambolesca porque es que era en todas se da el hecho de que la elección de socios te tienes que fiar te tienes que fiar del club en el caso de Barça es un sorteo es un sorteo fíate fíate si tú crees que los de Barça son son de ley la junta directiva y que hacen las cosas sin irregularidades pues vale pues te puedes fiar de que no son los suyos luego simplemente la votación fue rarísima ahora lo veremos por cómo se conformó o sea por por los votos te dicen que se presentan 927 compromisarios y pocos y al final dicen 927 de repente van a hacer la votación principal la votación que bueno que tiene que en teoría decidir si la junta ha sido o no porque si ayer no se ha aprobado los números la no se reformula no se reformulan las cuentas creo que fue el año pasado la temporada pasada los socios del athletic porque hay socios que si son normales y si velan por el club y cualquiera que quiera ver una asamblea del athletic o de esas una verán que a veces pelean hasta una línea de él de las cuentas o sea acojonantes a diferencia de mar y barça y lo único que tienen que hacer es pues reformular las cuentas y convocar otra asamblea pues la cuestión es que ayer 927 socios convocados en una asamblea telemática que es vergonzoso vergonzoso que no se puede hacer una asamblea de barça se comenzaron a hacer asambleas telemáticas como en el resto de clubs con el cobi ya se mantuvo se ha prometido que cuando acabara el cobi pues que se volvería a hacer las asambleas presenciales como el resto de entidades o en todas las entidades y ya no se hacen presenciales excepto un pequeñito grupo que obviamente son los suyos no te extrañaba que con toda la oposición que está surgiendo en barcelona cantidades de candidaturas algunas muy fuertes muy fuertes con la dito como la de camp rubí con asistencias de muchas personas a sus actos de repente allí los 50 que habían allí en la asamblea reunidos no estaban los opositores pero es que luego aparecen una serie de personas habla la otra forma de participar eran unos como una especie de mensajes que enviaban y que ellos leían pero leían los que les interesaban de oposición obviamente obviamente yo eso alguien del barça se lo dije dios y qué preguntas difíciles van a hacer difíciles la veremos una y era la de la del chiste que la veremos y luego unas intervenciones por videoconferencia y que no es que no ya no pongan a nadie opositor es que te meten ahí a a sal y martí que se te dan una íntimo de la puerta e íntimo íntimo de la pata fue fue miembro del club y la comisión del activo económico de la puerta en su primera época y no hace una pregunta se tiene un discurso se tiene un discurso a favor de la junta calucinas y uno de los que participa luego dejan participar a los presentes y participa uno a favor de la puerta y luego joan gaspar se pega otro discurso también lo ando a la puerta dice bueno esto que es anuncian que hay 927 compromisarios que lo han hecho así por temáticamente porque es más sostenible económicamente sobre cuatro mil y pico de cuatro mil trescientos treinta y uno de acuerdo votan aparecen en 927 que supone más o menos un 21 40 un 21,40 por ciento de los compromisarios convocados es decir sólo el 21 por ciento de los compromisarios aparecen solo y se están jugando es que se están jugando muy 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 serias en el barça hoy en día que no da igual son unas cuentas más no son unas cuentas más están en una situación muy delicada no no pero ha sido así desde que está la puerta bueno y desde que estaba bartomeu o sea que no hay el socio en general no no eso sí no se preocupa y encima ahora que va el equipo bien porque al final lo único que interesa es sólo les importa es la pelotita pues ya está ahí luego pero que esto pasará como con bartomeu pues llegar a pasarán dos tres cuatro años no lo sé y ahí saltará y entonces dirán es que bartomeu los discursos siguen siendo de echarla el caso es que lo que decía aparecen 927 van a votar la vota en principal la más importante en la primera y aquí no salen las cuentas aquí no son 927 entonces claro donde están 237 creo que es muy bien pues esa que me han faltado 290 exacto exacto ha desaparecido un tercio un tercio y dónde están esos dónde están esos creo que era el vero ortega el que es el que se lo preguntaba el que decía bueno aquí no me salen las cuentas es decir aquí aquí ha pasado algo porque no sabes también lo que lo que pasa no voy a defender pero como no hacen un receso antes de votar los que están telemáticamente si están haciendo un receso de repente hacen un receso de 10 minutos pues se levantan van a otro sitio hacen otras cosas y mucho se pierde la votación seguro de convencido porque pero pero hacen el exceso por eso de no piensa te viene el voto piensa te viene el voto entonces el otro se levanta y ya está claro decía el vero ortega el barça dice que hay 927 socios con provisarios acreditados en la asamblea en el punto más crítico la aprobación de resultados económicos sólo votan 634 y se pierden 293 votos por el camino como dices tú al centro de minutos para votar y se olvidan de que se van al lavabo hablan con sus hijos ya que se fuman un cigarro ari mayor de barcar aletas puso un tuit que decía si en vez de menos 91 millones de déficit hubiera sido menos 1.459 millones el resultado hubiera sido el mismo hubieran ganado les da igual les da igual todo 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 al socio lo que le importa es que entre la pelotita y luego esto ya está y ya está y tener su abono o sea es la pelotita no perdón curiosamente su abono para no ir tener mi abono para no ir digo conseguir más derechos por la mierda que pago al año de nos vas a creer esos doscientos y tal si 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 los máximos derechos posibles y que entre la pelotita y a partir de ahí no me pidas más su abono no sé cómo está la cosa en el madrid creo que algo hay de eso pero en el caso del bar del barcelona para no ir porque la mayoría mucho una parte no mayoría pero una parte muy muy bestia no ni siquiera van a saber qué hacen con sus carnes pero no van vale no van al campo y bueno pues el caso es que él llega a la puerta y les les pone una pancarta para que me entendáis o sea lo primero que hace esperarse un discurso y de qué habla habla de que tienen menos 91 millones de de déficit hablan de que tienen una deuda mastodóntica hablan de pues de todos los escándalos que les están acechando hablan sobre todo que es que hay uno que decía pero cómo pueden aprobar unas cuentas en la que el auditor el auditor está diciendo que eso es mentira que hay que hay que esas cuentas no están bien hechas entonces cómo pueden bueno pues llega la puerta y ante todo eso dice esto contra tot y contra tots y eso no es un ejercicio de victimismo es una realidad lo palpamos cada día escolteu estem lluitando contra los que de manera recurrente apelgan al caso negra y era un caso que lo estamos guayando en los tribunales como os voy a decir que nos van jutjar abans de ens van condemnar abans de jutjar-nos i ara que ens estem jutjant les resolucions ja són favorables però és un tema recurrent es tiren el xiclet cada 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 que anem bé el treuen la caverna el treu bueno en teoría la culpa lo que explica es la caverna la caverna es el mejor de burras es el mejor y además ese discurso acaba como diciendo algo así de aunque tengamos debilidades no las mostremos oye macho estás en la asamblea con los tuyos olvídate lo demás y si tienes debilidades tenéis que hablarlo pero él sabe perfectamente lo que tiene que decir al soci o sea eso sí y lo hace perfecto si les ganó abrazando un maniquí y colocando una lona cerca del bernabéu ya está tampoco le pidas mucho más a la gente que no te lo va a dar me sorprende cuando salte cuando salte cuando entre toda la mierda salda toda la mierda pues entonces volveremos como lo de bartomeu si es es cíclico digo que me sorprende lo de que diga que el caso negra por ahora se está ganando como que están ganando es algo que repite mucho gente del estilo J. Jordi, Luis Carrasco y toda esta gente y son los que ellos utilizan son personajes ridículos pero son los que están utilizando Engañan a todo el mundo, han engañado hasta en las cuentas en las cuentas hay una parte siempre que es litigios que el club va contando pues los litigios que tiene entonces con el de Nike en ningún momento informan de que Nike ganó la demanda saltan todo esto, no lo ponen todos y ponen llegamos a un acuerdo o sea, engañan a todo el mundo o sea, ¿qué más da? si ¿cuántos culesen en las autos del caso Negreira? bueno hablando del caso Negreira dijo que se pagaba a unas sociedades por unos informes y tal lo que dijo ya sabemos vamos a ponerlo vamos a ponerlo porque también porque señor la puerta y directivos aumentaron hasta 7,5 millones de euros el pago anual que se realizaba a estas personas señor estañol es incorrecto el 7,5 millones a los que usted hace referencia es lo que se pagó a determinadas empresas durante un periodo de 20 años no fue un año y afectó a distintas presidencias las que me precedieron y me sucedieron los servicios se pagaban por una asistencia técnica arbitral era un asesoramiento tanto para scoutings nacional, internacional y también en cuanto a la grabación y análisis de partidos y si hubo en algún momento un aumento del precio de estos servicios fue porque se tuvieron que llevar a cabo informes sobre mundiales, europeos y otras competiciones y también en el análisis de equipos rivales lo que es más relevante sobre el caso Negreira es que y ya lo he dicho en mi intervención quisieron convencer condenarnos antes de juzgarnos y ahora se está viendo que era una estrategia mediática y de nuestros rivales más directos ayer decía en un tweet también no lo tengo pero lo comentaba que no sé si esto ya significa que se saben condenados porque es que si hay algo que no pueden negar que el juez ha dicho ha acreditado lo que sí que ha acreditado ya el juez Aguirre en sus autos repetidas veces y añado y la guardia civil y añado la audiencia provincial ya no sé la audiencia provincial en el recurso que hacen contra el Madrid para que no sea persona en Madrid lo que ya han acreditado todas estas partes es que no existe un solo informe correspondiente a los pagos de los 7,3 millones de Enrique Negreira no existe esto está acreditado ya lo tenemos demostrado si ellos siguen diciendo que esto de Negreira eran unos pagos por informes arbitrales o por informes de lo que sea están mintiendo y saben que están mintiendo y que el juez la justicia lo sabe por lo tanto yo creo que están ya haciendo una estrategia de defensa ante la opinión pública no ante la justicia ellos están al relato y luego y luego ya veremos en el juicio pero además que estas defensas que hace el Barça son muy así por ejemplo ayer o antes de ayer el otro día perdió la del TAS con con UEFA yo me he leído la sentencia y uno de los argumentos del Barça fíjate es que es una es un club de socios y que ellos no pueden hacer ampliación de capital con los niños cuando la sentencia a FIFA uno de los argumentos era que somos la masía entonces el TAS decía oye pero esto que es pero eso lo está escuchando Juez Aguirre esto que dice ayer se está flipando está diciendo pero usted no sale en los autos o que pasa la puerta es el mejor vende burras es el mejor tú has visto como dice esto afectó a varias presidencias la que me precedió y la que siguieron como eh yo no sabes como marcando las diferencias pero se lo compran si es que se lo compran y el argumento es patontos porque más allá de que no existiera ningún informe como da cuenta ya el acta de conformidad que firmaron con Hacienda más allá de eso su argumento es patontos es decir no es que era porque hubo un incremento porque había informes de años de mundiales y de Eurocopas y eso es mentira cualquiera que tenga los pagos fue creciendo sostenidamente eso es año 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 fue creciendo es que pasa que había cada año mundiales y europeos es que es patontos el argumento es patontos pero se lo compran y bueno hay un momento esperpéntico humorístico incluso en la asamblea y es que es humorístico porque es que es como es en catalán primero os voy a decir que consiste y luego lo escucháis vale no sé si se entiende en catalán igual bueno primero lo explico o sea la cuestión es que uno de esos mensajes que envía un socio es diciendo oigan ustedes oigan ustedes no consideran que el club se está gestionando como una asamblea de vecinos cualquiera al estilo de la que se avecina y entonces se da la palabra al tesorero del club que es el del cargado económico de la letras de sistemas y dice pues mire usted la que se avecina Joan Oliver Ferran Oliver es Ferran o es Ferran Ferran es el del Reus es el del Reus eso es digo Ferran Oliver el tesorero dice pues mire la que se avecina es mi serie favorita con lo cual el ejemplo tampoco me incomoda o me gusta vale entonces vamos a verlo pues esto parece que la gente me dice venga como habéis dicho eso aquí lo tenéis que los números cuestionados por la consultora contratada por el propio club considera que está generando una sensación que este club se administra como una comunidad de ven de vecinos del estilo la que se avecina es mi serie favorita hombre que quieres que te diga bueno se aprobaron lo que pasa que es que como son preguntas telemáticas es es muy difícil y ahí la gente no se las prepara porque los socios compromisarios no se preparan las cosas la salida de los directivos también pensó en el Madrid que aunque vayan allí como no se lo preparan pues sueltan cualquier burrada y y es muy fácil para los detectivos salir de ciertos apuros claro es muy fácil el caso es que al final votaron 633 que suponen un 14,6 por ciento de los socios perdón de los compromisarios 14,6 bueno eso lo es muy poco es muy muy poco muy poco y debería haber algo alguna medida no no porque quiero que él se las tiene las cuentas yo encantado que sigan con la apuesta muchos años pero es que de cara a los los socios si deberían pensar oye de que me vale tener 4.000 compromisarios si solo van el 14 por ciento o solo me votan el 14 por ciento o hay que poner ahí un algo un algo no no lo sé porque es que si no es muy es que estamos hablando de que de que han aprobado las cuentas han votado las cuentas ni no ha aprobado ni siquiera aprobado han votado las cuentas el 0,57 por ciento de la masa social eso no es legitimar ninguna decisión a ver eso como luego se eligen los compromisarios ese cálculo no me no me es hemagógico es un poco eso es pero 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 a mí el que me vale es el de los compromisarios yo tengo 4.000 y solo van el 20 por ciento o el 21 por ciento creo que has dicho antes fueron pero votaron el 14,6 eso eso es insostenible eso no se puede solucionar por qué porque luego cuando vienen maldadas es muy fácil que esos que no han votado que no han ido que no han hecho nada es en la culpa a los demás a los que sí fueron entonces creo que los clubes y también pienso en el Madrid deberían sancionar a los compromisarios que no vayan a las asambleas es un puñetero día al año macho un puñetero día al año si no puedes ir que vaya otro en tu nombre o si no dimite pero no no puedes no puedes luego hay algunas cosas más que me llamaron la atención con un pasaje en el que interviene Elena Ford y pone esta imagen con la situación actual del SPI Barça y es un calendario de construcción que a mí me deja atónito porque dice claro dice el Camp Nou supone construcción no especifica creo o no sé si esa raya que tratan ahí en 2024 quiere decir ya lo que quiera para lo que quiera pero claro lo que me alucina es lo que pone lo de Palau dice la construcción del Palau empezará pues el año que viene a mitad del año del año que viene comenzará vamos a ver señores pero como pueden tener los huevos que presentar una cosa así en la que dicen ayer ayer que la construcción del Palau empezará en pues eso a mitad del año de 2025 como pueden presentar eso y diciendo que el proyecto ya se está gestionando ahora mismo o sea pero como pueden presentar eso pero en que más resta quiere decir nadie le va a pasar factura o sea lo que quieras decir es que no hay ni dinero o sea no hay ni presupuesto para eso es que no está ni presupuestado no hay proyecto no hay un plan no hay nada o sea no hay un proyecto licitado no hay nada no te puedo decir mucho más pero no no sé no si es que vale todo al final en las asambleas alguien te cree que le va a pasar factura de esto no no evidentemente no evidente evidentemente no no mira ayer no me leí un resumen de no sé si era del sport o del mundo deportivo de lo que se había dicho en la asamblea y ya el propio la puerta si lo había traducido bien que yo entiendo que sí ya hablaba de volver al camino a principios de 2025 o sea lo que se va a volver en noviembre diciembre no sé ya hablaba de principios de 2025 creo que lo último es por parte de ellos febrero hablan creo cuando le dijeron a los inversores pero así es que es tontería te metes es meterse en un embolado engañar a la gente es gratuito y aquí les engañan oye pues si tú le vas a meter a los inversores que vas a volver en febrero si a la gente le va a dar igual volver en noviembre que en febrero quiero decir si lo que quieren es volver con el estadio más o menos avanzado y las máximas medidas de seguridad etc. etc. no te metas no mientas a la gente oye mira le hemos pasado a los inversores público joder que esto es público le hemos pasado este calendario y vamos a volver entre febrero y septiembre no le digan lo de febrero y septiembre le hemos dicho que a partir de febrero señores socios compromisarios vamos a volver en febrero dicen eso y no va a ser eso es que no va a ser eso es como mira el maldien esto de la reforma porque joder todos más o menos aunque no tengamos la instrucción nos ha pasado o conocemos gente de ha hecho una reforma madrid dijo vamos a intentar volver en diciembre o sea vamos a intentar acabar el estadio en diciembre del 23 vamos a intentar volver aquí oye lo que pueda pero no ganes a la gente no menos gratuitamente con una cosa que es absurda pues si es que lo normal es no haber vuelto hasta la temporada que viene o sea lo normal es eso oye mira pues estas dos temporadas me las como y vuelvo el año que viene en agosto o septiembre con el estadio mucho más avanzado pues si es no hay problema es que no hay problema es que les pueden vender cualquier moto les da igual ellos son conscientes ellos son conscientes de que la parroquia se presente en el 0,14 o lo que sea les puedes vender cualquier cosa es que es increíble lo que decía Agui Mayor dice si hubiera sido menos de 1.400 millones me las hubieran aprobado igual el tema estrella bueno el tema capital era esa salvedad de la auditora con respecto a Barça Visión con respecto a Barça Visión, Barça Estudios, Prius de Burg llamarlo como queráis y se pega este discurso es que se pega este discurso o sea avala que viene a decir que no que claro que vale 408 millones y empieza Barça Visión en la realidad aumentada nft es metaverso además ha sido muy enfático como se ve producción audiovisual esto es una mina de oro dice es una mina de oro vale mucho dinero pronto será una de las principales fuentes de ingresos dice la verdad este año se han ingresado 70.000 euros una mina de oro entonces ¿cuántos socios crees compromisarios que se han leído las cuentas? lo que quieran decir pero si es que pero que pasa en el Madrid que es que como no te las lees como no sabes ni de lo que están hablando ¿te lo crees? la conclusión es que el presidente de la asociación de vecinos de la que se avecina no hubiera participado ni en el caso Negreira ni hubiera creado Barça Visión ni el resto de trapicheos que sí se le atribuyen y que cometieron la otra comunidad con la cual se le relacionan montaje y no se le atribuyen aquí te